No me pregunte qué pasa conmigo, si me aprecio a tu dolor No me pregunte qué pasa conmigo, si me aprecio a tu dolor No me pregunte qué pasa conmigo, si me aprecio a tu dolor No me pregunte qué pasa conmigo, si me aprecio a tu dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!